Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. De repente para todos los paisanos que tienen una casa, que tienen una propiedad y que dicen, no, Carlos, ¿yo qué hago en Jiquilpan? Me voy a morir de hambre. No hay nada que hacer, no puedo poner nada. Pues bueno, se muere de hambre quien no quiera trabajar. Pero afortunadamente aquí en México todavía hay gente emprendedora y mira, un terreno baldío, una casa que estaba cayéndose, se hizo estacionamiento. Ah, Carlos, a ver, eso me interesa. ¿Dónde es? Esta es la calle Profesor Fajardo. Ahí enfrente está la chinita, por acá está la novedad. Es Gelo, Fraile, Rua Boutique, reparación de celulares, Rapi Pizza y un negocio también aquí, no sé qué sea, como una estética. Y aquí, aquí, aquí mesmamente, aquí Merito, estacionamiento público y cierran hasta las 10 de la noche. 10 de la noche, cuenta con baños también. Aquí, Merito, mira, a una cuadra de la plaza, a una cuadra de la plaza. Ahí tiene el espejo para que veas si viene carro, no viene. ¡Ah, ahí estoy! ¡Hola! Ahí está el espejo, mira, lo ves. Entonces, baños, estacionamiento, y quien quiere trabajar, trabaja. Quien no quiera trabajar, pues siempre hay pretexto. ¿Cuántos carros caben aquí? Caben 10 carros. Los cajones son para 10 carros, máximos 14. 10 carros, máximos 14, dejando las llaves, desde luego. Tengo casi servicio de valet parking, una casa abandonada, un terreno abandonado, un terreno baldío. Le echaron creatividad, le echaron ganas, le echaron tierrita, le echaron su firme. Y, pues, sus lamparitas, mira, hasta solares para que, para ahorrar energía, ¿sí o no? Sí. Y, servicio de baños, que andan buscando baños, que ya les anda, que ya les surge, también cuenta servicio de baños y abierto hasta las 10 de la noche. Y, quiero pensar que en tiempo de feria, pues, va a estar, bueno, en alguna feria, porque aquí está cerrado en tiempo de feria, pero, en lo que puede estar abierto, pues, más tiempo, o eventos especiales, pues, se quedan ya más tiempo, ¿correcto? Correcto, Carlos, aquí estamos a la orden. Muy bien, ¿y el costo? ¿Cuánto cuesta? Quince pesos la hora, Carlos. Quince pesitos, una hora más barato que ir al Ciber, quince pesitos la hora, y quien quiere trabajar, siempre hay oportunidad de trabajo, aquí, en Profesor Fajardo, número 26, número 26, y mira, acá está otro edificio, hicieron departamentos, una propiedad, estaba abandonada, estaba cayéndose, se había caído, le metes creatividad, le quitas las bardas, le quitas la tierra, le quitas todo, le emparejas el terreno, y le metes, este, cementante, esta tierrita, pues, que queda así como que, jaja, bien firme, le metes todavía su malla sombra, para cuidar los carros, que no haya tanto sol, y ya tienes esa parte del estacionamiento, así que, paisanos, tienes una propiedad, déjame ponerme hasta la esquina, para que veas más o menos la distancia, tienes una propiedad en el centro, tienes una propiedad abandonada, pues, eres pobre, porque quieres, sácale provecho a la propiedad, mira nada más, cuántos metros, no es así exageradamente grande, cabía una casa aquí, sí, claro, pero mientras haces la casa, le sacas provecho a la propiedad, las rentas, queremos vivir del turismo, tenemos que tener más desarrollo, más infraestructura para el turista, para que venga a visitarnos con calma, para que venga a disfrutar, su carro esté cuidado, hasta las 10, 10 de la noche, aquí, ¿dónde es? A un lado de Rapi Pizza, no hay pierde, a un lado de Rapi Pizza, aquí la vas a encontrar, y caben 14 carros, y ojalá haya más emprendimientos, más estacionamientos, ¿desde a qué horas abrimos? Desde las 8 de la mañana, 10 de la noche, el amigo sí quiere trabajar, sí quiere estar jalando, sí quiere estar sacando dinero, y tú que tienes una casa, pues, prefieres verla abandonada, prefieres verla caída, pues bueno, queremos vivir del turismo, o queremos simular, o qué queremos hacer en Jiquilpan, todas las facilidades debe haber, para más emprendimientos, en cuestión turística, 15 pesos el estacionamiento, a un lado de Rapi Pizza, y ahí está, listo, para que puedas guardar tu carro, 15 pesos el estacionamiento, aquí está, una cuadra del centro, una cuadra del centro, 15 pesos, no hay pierde, tienes una propiedad, utilízala, le heredaste, utilízala, más emprendimientos, Pajiquilpan, más gente emprendedora, y si hay gente que quiere trabajar, te felicito, te deseo, mucho más éxito del que ya tienes, porque ya vemos los carros, ya estamos sacando la cuenta, 15, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, ya salió el día, ya salió el día, ya salió para pagarle a Carlos Flores, el video, así que, aprovecha, y aparte el baño, pásale, 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 uuuh, baños, y sabes que, huelen a limpio, eh, que tal, uuuh, uuuh, hombre de primera, se nos faltan las divisiones, ahí vas, ahí vas, hasta regadera, vas a tener, para que te bañes, vamos a ver, el de las chicas, de las señoritas, el de las damas, eh, limpio, clean, también para que te bañes, uy, 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 ahora sí, que cuando dicen, que la gente quiere trabajar, ahí está, así que, no hay pretexto, tienes una propiedad, réntala, alquílala, límpiala, y utilízala, porque necesitamos más, más, más estacionamientos en Jiquilpan, más emprendimiento para el turismo, queremos vivir del turismo, necesitamos más lugares donde venga la gente, así que, ya lo sabes, a un costado de Rapi Pizza, en frente, novedades gelo, aquí en la calle Fajardo, no hay pierde, no hay pierde, no hay pierde, mira, a un lado de Rapi Pizza, ahí está el, el espejo, eh, no viene nadie, déjame asomo, ahí está, mira, una cuadra de la plaza, ahí está nuestro amigo, saludazos, mira, vende y vende, eso es todo, por acá, reparación de celulares, pilas, accesorios, y ahí está Rapi Pizza, mira, no hay pierde, la plaza, una cuadra, el estadio, 15 pesos, tu carro seguro, pues bueno, ahí está, de 8 a 10, tu amigo y servidor, Carlos Flores, compártelo, 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 no seas envidioso, comparte, y que vivan los emprendimientos, de Jiquilpan, así que, paisano, si hay oportunidad, de que trabajes acá, nomás échale ganas, vámonos, y que vivan los emprendimientos,